¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y amigos y amigos, como bien estáis viendo en pantalla Y como muchos de vosotros ya sabréis Porque todo esto pasó ya el día de ayer Ha salido la nueva temporada Ahora mismo realmente no me acuerdo ni cómo se llama O sea, eh... ¿Dread Factor? ¿Puede ser? ¡Hostia puta! No me acuerdo cómo se llama la temporada Me acabo de quedar en blanco, tío Bueno, lo importante, como bien estáis viendo en el título del vídeo Y como bien habréis visto en la miniatura Hoy vamos a jugar mi primera partida de manera oficial En la temporada, en la nueva temporada Eh... de este año 8 Como segunda temporada Que por cierto, bueno, como ya sabéis todos Porque salió el día de ayer Cosa que no pude subir en el canal Eh... bueno, por cosas, la verdad Llegué a casa a las 1 y media de la noche Ya os contaré Eh... bueno, pues lo que os digo No pude hacerlo Y... em... pues nada Hoy vamos a jugar mi primera partida La verdad, eso sí Quiero ver un poco lo que es el Battle Pass Por lo menos unas primeras impresiones Eh... porque es que de verdad no lo he visto O sea, no tengo ni idea Obviamente como primer nivel En este caso te dan a Fenrir El nuevo Operador, ¿no? Que la verdad que está bastante, bastante guay Es lo que os digo O sea, no he visto absolutamente nada de la temporada Como digo, ya está disponible para todas las plataformas Así que, oye, pues no está nada mal Oye, me gusta esta carta, eh Está bastante, bastante guay Por cierto, yo tengo los primeros 21 niveles Porque me compré... bueno, me dieron el Battle Pass Eh... o el Gear Pass Premium Creo Y... y por eso lo tengo, ¿vale? No asustarse porque no he jugado ni nada A ver, esta skin Uh, me gusta Está guay Aunque estoy cansado un poco del dorado Las cosas como son Esta skin para dron me gusta La verdad, está guapa Tampoco me quiero parar mucho a ver todo La verdad, porque... Bueno... Uh... Pero esto que es Uh... Está guapa, en verdad, eh Me gusta, tío Esta es una de las skins De las últimas skins Que podéis comprar directamente Pero bueno Os cuesta 50 tokens ¿No? Para poder desbloquearla Eh... Y está bastante, bastante guay A ver La última skin de aquí Uh... Es del sniper de Cali Está guapo, tío A ver Mola, tío Está chulo Ah, y tiene como un poco de animación, ¿no? La animación es minúscula Pero... Se tiene que ver en... En... En gameplay Eh, se tiene que ver en partida Cómo se mueve... Cómo se mueve eso Está guapo, tío Es como si fuese un cilindro, ¿no? Mola, la verdad Bueno, vamos a ir a jugar, amigos Vamos a jugar nuestra primera partida Ayer no jugué en todo el día Pisé mi casa, como he dicho antes A las 9 y media de la noche Llegué aquí A casa Y digo Mira, estoy reventado No me apetece ponerme ahora a grabar como un loco Eh... Tampoco hay mucho que grabar A ver, sí que me gustaría Pues en este caso Jugar con la skin de temporada Que ese es el vídeo que vais a tener hoy Hoy vais a tener dos vídeos, ¿vale? Aparte de este Vais a tener otro vídeo Jugando con la skin de temporada, ¿vale? Que, de hecho A ver, la hemos visto ahí Porque sale aquí, ¿no? Pero yo no la he visto No la he visto todavía Así que Hoy lo tendréis en el canal No os preocupéis ¿A busca partida puede ser? Porque he visto que se ha parado un poco O parece que no Porque si no hubiese saltado ya No podía editar este vídeo Este vídeo como Lo estoy grabando Se va a subir O sea, me da absolutamente todo igual ¿Sabéis por qué? Porque este Ahora busca partida Porque no tengo tiempo Para editar Si quiero que se suban los vídeos bien Si quiero que se suban los vídeos a una hora O sea, no hay tiempo, ¿no? Entonces tengo que subir los vídeos Pues, eh Sin ningún tipo de edición Cosa que no me gusta Eh Porque aunque no edite Pues bueno Algún que otro corte y tal Pero, eh Esta ocasión No se puede Lo que sí se puede Es jugar con Fenrir Vamos allá Vamos a ver lo que podemos hacer, amigos La verdad Tengo ganas de jugar Tengo ganas de jugar Como digo Hoy vais a tener dos gameplays Eh Me gustaría Eh Ojalá Me hubiese encantado Subirlos ayer Eh Pero No se pudo Me quedan Amigos y amigas Eh Sin contar esta semana Una semana más de prácticas Una semana más de prácticas Que se quedarán En tres días ¿Vale? Porque yo El jueves De la semana que viene Y el viernes No tengo que ir a la empresa Así que me quedan Tres días Sin contar Lo que me queda esta semana Así que No me jodas Que hay un chido No me lo puedo creer No me lo puedo creer Eh Así que no me queda nada No me queda nada Yo os pido disculpas Por no publicar Contenido ayer Cuando salió la temporada Que sé que es un día importante y tal Pero bueno Entre eso Y otras cosas Que estoy llevando Pues la verdad Eh No he podido Os pido disculpas Pero como digo Eh Ya os digo Que Que me queda muy poquito Y ya vamos a estar a futuro Esto No os preocupéis Vale maravilloso Eh Esa también la tengo activada No vamos a activarla Ya que estamos Por si acaso ¿Vale? Y Eh Vamos a poner otra aquí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque esta gente va a venir por aquí Estoy seguro Vamos allá Jugando el mapa nuevo De consulado El cual he jugado Pues jugué un día Que hice directo Dos horas Y ya no he vuelto a jugar Ojo Haciendo spam Pique todo Este tío ya A ver que me parió ¿No? Bonito esto Vamos a ver Como se da esto Todavía tengo dos trampas aquí Que podemos tirar En cualquier modo Ojo Viene aquí Tenemos uno aquí No puedo activarla Si está afuera Hostia que puta mierda No lo sabía No lo sabía eso Chavales Están pusiéndome por atrás Me la pego Increíble Sushi Increíble Sushi Cortando rotación Con los drones Maravilloso Grande Sushi Buen jugador Mejor persona Reaccioné tarde igual Reaccioné bastante tarde Las cosas como son No pasa nada No pasa nada Estamos en la de calentamiento O sea Está bien Está bien que me lo expliquen Ahora Porque todavía nos queda Una ruedita más ¿No? Para demostrar un poco Este personaje Ojo Qué bueno Me cargas así también Qué buena Qué suerte Muy buena tío Muy buena la verdad Oye ¿Sabéis este mapa Que me recuerda tío? No sé por qué Pero me recuerda Al área Al área F2 O sea Esta zona de aquí Un juego Que tenía gráficos De Nintendo 59 O sea Me he quedado Booteado De audio Increíble Bueno ya empezamos Con los bugs amigos Vamos a ver si puedo Pillar a Fenrir Otra vez Lo pillamos Maravilloso Ok Me recuerda Al área F2 Este mapa tío O sea Gráficamente Se ve un poco raro ¿No? Pero bueno No pasa nada Vamos a centrarnos En hacerlo bien Esta ronda Vamos a ver si nos podemos Hacer una Una ronda interesante Una ronda guapa Porque si no No tengo título Interesante Y llamativo Para el vídeo ¿No? Así que hay que sacarse Una buena ronda Vamos a ver si nos podemos Hacer una buena jugada Porque así Bueno pues tengo título Tengo título Si no Me las tendré que apañar Amigos no os preocupéis Me las tendré que apañar Vamos allá Vamos allá ¿Dónde hemos ido? No sé dónde hemos ido Aquí arriba Maravilloso Vale pues vamos a poner Trampitas por aquí Vamos a poner una trampita Por aquí de Fenrir Maravilloso Bueno recuerdo Que tenéis Que debéis De activar las trampas Porque si no las activáis No se van a abrir nunca Bueno se abrirá la trampa Cuando pase alguien Por aquí cerca Entrener al alcance Pero debe de estar Activada Y eso pues obviamente Lo hace Fenrir Si no No se abrirá Y no servirá Para absolutamente nada Maravilloso tío Increíble Listo quítalo Porque la verdad Me está dando Bastante Problemas Vale esto Vamos a ponerlo aquí también Ok Yo suelo activar Las tres del tirón Y no me suelo Calentar mucho la cabeza La verdad O sea Pongo Suelo poner Tres importantes Y luego ya Pues lo que os digo Aunque vamos a aguantar No vamos a irnos a romear Aunque me gustaría Me gustaría fragear Porque Me quiero sacar título de vídeo Las cosas como son Pero Bueno hay complicaciones Algunas veces En esta vida Vamos a activar esa Porque está más cerquita Si se acerca alguien ahí Pues ya lo sabemos A ver Tengo al tío aquí Se ha subido a pararlo Suena un poco Cómo decirlo Hay uno de los amarillos Ah está abajo Madre mía Qué descontrol De verdad Escúchame O sea Sushi Eres un puto pringabro A tal niveles De que de verdad Tienes problemas serios O sea Esto de que Aparte se me silencie La Ahí está Cuando me matan Porque Y lo que no entiendo ¿Por qué mi colega Sushi No para de matarme Quieto Como si fuese Una puta planta O sea Vamos a ver ¿Quién es el defensor aquí? ¿Quién es el atacante? Me cago en mi puta madre O sea Es que no tiene sentido hermano Es que me cago en mi putísima madre Tío De verdad O sea Hay cosas que no entiendo Tío Joder macho No lo comprendo Pero bueno No sé qué hago con 4 tercios jugando Tío Ya me he rayado el 4-3 Tío Vamos a volver a la A la esta de siempre Porque si no Es que me pego un tiro en la polla La verdad O sea Ahí no me apetece Tío Te lo prometo 16-10 Y a todas por sacos ¿Era 16-9 O 16-10 Chavales? Porque veo El este más estirado Que No sé Tío Que una calabaza La verdad No Pues era 16-10 Hostia puta Eh Carentias De De jugar con 4-3 Mucho tiempo Hostia puta Tú La madre que me paré ¿Cómo vuelve el juego? Qué bárbaro Ojo Oye ¿Por qué juego Veo el juego? ¿De verdad 16-10 La que llevaba? Me voy a tener que ver Un vídeo mío De hace No sé Dos meses Y ver la resolución Que tenía Está plantando amigo ¿Dónde está plantando? ¿Dónde está plantando? Se le acaba de hacer La tía Esta Bueno Yo me parto la polla No me lo puedo creer Bueno Increíble Este es Definitivamente El peor comienzo Bueno Y esto se me silencio otra vez Es que de verdad El peor comienzo Sin ninguna duda De temporada En una partida De Rebosix Amigos Es increíble Es increíble Cero Que 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 insulto Y que Falta de respeto Hacia mi persona Eh ¿Qué nos pillamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué ¿Qué hacemos? O sea Nos pillamos Una Una Ayana He intentado Fraviar algo Porque Es que La verdad Veo Que me voy a ir De esta partida Sin matar Absolutamente Nadie Haciéndome Un 0-3 Y la verdad No me termina De apetecer Mucho Porque Joder Es la primera Partida De la temporada Yo creo Que por lo menos A una persona Podemos matar Espero Que no sea Espero Que la temporada No se resume En esta partida O vaya Como va esta partida ¿No? Porque si no Vamos Bastante Bastante mal La verdad Van a haber Bastantes complicaciones Pero bueno No pasa nada Está bien Te lo puedo llegar A comprar Te lo puedo llegar A comprar Si Ya la siguiente partida Que juegue Sea muchísimo mejor Pero bueno Es lo que tiene Vale Vamos a ver Lo que hacemos Amigos Están Vale Están abajo En la zona De visados Y servidores ¿No? Efectivamente Aquí tenemos La bomba Maravilloso Vale Tenemos gente Por aquí Tenemos un Digil Tenemos un Kazkan Tenemos una Zoron Maravilloso Vale Podríamos entrar Por la zona De garaje E intentar Entrar Por atrás Directamente ¿No? Porque si yo creo Que vamos De cara Nos vamos a comer Una gran polla ¿No? Vamos a intentar Entrar por atrás El problema Es que esa puerta Está más solicitada Que mi putísima madre O sea Esa puerta Se la conoce Hasta una persona Que no haya jugado Al mapa Porque todo el mundo Va a esta puerta ¿No? Entonces vamos a intentar Que No me maten Al principio Porque como digo Esta puerta Esté más solicitada Que No sé Mi tío Alfonso ¿No? Vale A ver Vamos a ver Cómo está esto No hay nadie aquí Me sorprende Efectivamente Tenemos a mi tío Alfonso ¿Por aquí? Que ahora Cuando yo Dispare Y haya abierto La puerta Mi tío Va a venir Exacto Vale Mi tío Alfonso Mordo ¿Qué? Voy a buscar Otro ámbito Cambio cargador ¿Qué? Desplegando Selma Preparados para la demolición Climor colocada No me sigáis No me sigáis Chicos No me sigáis No me sigáis Secuencia del Selma Activada Tío Lo acordado Hijo de puta madre Esto es un laberinto Tú Se ha cargado Lo único que había dentro Pero esto ¿Dónde da hermano? Buah Estoy muy perdido Estoy muy perdido No sé dónde viene la gente No sé por dónde pueden venir Este tío dónde estará muerto Vale pasada chavales Yo qué sé O sea Una partida súper clara La peor partida que he visto En mi puta vida Como comienzo de una partida De una temporada Mejor dicho Perdón Espero que os haya gustado igualmente Por lo menos hemos podido ver todo Y por lo menos Me habéis visto jugar Así que Nada Pues yo qué sé Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscribiros y agradecer Y dentro de muy poquito Dentro de una hora o así Tendréis el vídeo jugando Con la skin de temporada Que por cierto Me han dicho que está muy guapa Así que Lo tendréis por ahí Chao Adiós